Ya me voy yendo, me voy feliz, desde mi pueblo donde nací. Ya me voy yendo, me voy feliz, desde mi pueblo donde nací. De querida parto cantando, hay un buen día que volveré. Tomé hoy solo, nací a modem, no bailarán el ritmo de su corazón. Tomé hoy solo, nací a modem, no bailarán el ritmo de su corazón. ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!